Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Un beso es grande Nene, nene, ¿qué vas a hacer? Un beso es grande Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el control Estoy casi condenado Hacer el éxito para no ser un perro vacasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, frases, generaciones Marachan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No son los pedro vacas No, 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 no. Alguien apriete el botón ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? 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 ¿Qué vas a hacer cuando estés grande?